www.villamariavivo.com Junto con el acompañamiento de la mamá de la víctima, o sea, cómo habría sido el recorrido de que salió de su casa hasta el kiosco, y bueno, después del kiosco, de acá hasta el lugar donde fue encontrada la víctima, ¿no? Se hicieron toda esa serie de misiones, sacamos fotografías, ya hay bastantes, pero bueno, hay algunas que consideramos que nos pueden ayudar también, digamos, en la investigación, y bueno, de esta manera seguir y continuar viendo lo que consideramos pertinente y útil. Como bien lo dijo la doctora Maldonado anteriormente, es una causa compleja, es decir, es un hecho un poco relevante en el sentido de que es un horario, digamos, de día, con plena luz, con casas al lado de vecinos, entonces tenemos que seguir en la tesitura de que, bueno, de que alguien tiene que haber visto algo, de haber escuchado algo, y bueno, obviamente que seguir en la línea investigativa que la doctora Maldonado ha iniciado, tratando, obviamente, de profundizar todo lo que se pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!